Se subía encima de las encimeras de los sofás, destrozaba toda la casa, mordía los tobillos y las manos de todas las asistentas de hogar, hemeaba y hacía caca por absolutamente todas las partes, no permitía que nadie se mueva por ninguna zona de la casa, escobas, fregonas, aspiradores, todo eso estaba destruido porque la perra no permitía que nadie se moviera en esa casa. Al movimiento reaccionabas y nos llamaron cuando la cachorra tenía cinco meses. Hola a todos, hoy os voy a contar las situaciones raras o extrañas que he vivido como profesional cañino que me han ayudado a tener una perspectiva distinta o me han aportado algún tipo de aprendizaje muy importante que ha cambiado de hecho mi forma de entender a los perros o mi forma de, ojo, transmitir el mensaje que necesitáis conocer para corregir algún comportamiento de vuestro perro. Así que voy a ser rápida, no todas son agradables, hay algunas que no tienen un final bonito, no tienen un final agradable, al final pues hemos, nosotros llevamos trabajando como profesionales cañinos 13 años y en 13 años hemos vivido tantas situaciones que por probabilidad además tienes que acabar viviendo, que ha sido muy duro en algunas ocasiones, en otras gracioso, en otras enriquecedor, ha habido un poco de todo, pero voy a empezar por una anécdota para mí la más dura que he vivido en toda mi carrera, la más impactante por lo menos, con la que aprendí que nunca debes relajarte. Cada anécdota que hemos tenido tiene un aprendizaje detrás y uno más chungo que otro, pero siempre hay un aprendizaje que al final te hace mejor profesional, ¿no? Y con esto quiero decir que cuando somos profesionales cañinos empezamos, no sé si todos conocéis el síndrome de Danning-Kruger, que es como cuando tú empiezas a saber sobre un área, una temática en concreto, según cómo vas aprendiendo te crees el dios del conocimiento y que todo lo sabes, ¿no? Entonces tienes el síndrome de Danning-Kruger, que tienes como, wow, yo soy el dios, todo eso son gilipolleces, yo ya sé cómo atajarlo porque me sé cuatro cosas y las aplico y punto. Y según vas trabajando y van pasando los años, vas teniendo cada vez más casos. Yo sé que este vídeo te gusta mucho, así que, ¿por qué no te suscribes? De repente pasas por un bache inverso, ¿no? Que es como, boom, de repente con tantos perros, con tantas experiencias y que muchas veces la vida te demuestra que lo que está escrito en el manual no siempre funciona la primera, pues te acabas dando cuenta que, bueno, pues que quizá deberías saber un poco más, quizá lo que sabes no es suficiente o quizá lo que sabes no debería hacerte relajarte. Entonces de repente llegan cuatro perros que te meten dos yoyas, así papa, y te espabilan rapidito y te da la sensación que de repente hay un punto en tu carrera profesional en el que te da la sensación inversa, que no tienes ni idea, que te expones al caso más fácil de la historia y que no tienes ni idea de cómo abarcarlo. Y es una gilipollez de caso, súper sencillo, pero colapsas, ¿no? Y allí está el síndrome de Daniel Kruger, ¿no? Que cuanto más sabes, te da la sensación que menos sabes, que menos información tienes, que cada caso es más complicado aún. Y cuanto menos sabes, pues más Dios te crees, ¿no? Pues hoy voy a compartir con vosotros algunas de las situaciones que yo he vivido que me han hecho crecer como profesional, ¿no? La primera es la más dura que voy a compartir con vosotros, sin lugar a duda. No solo me marco como profesional, sino también a nivel personal, porque ha sido chungo. Y os cuento, bueno, sabéis todos que Pablo es mi compañero de trabajo, mi socio, que no mi pareja, como la mayoría de las personas cree. Con razón, es normal que lo penséis, pero no es mi pareja. Por lo tanto, Pablo está súper soltero, ¿eh? Que conste. Total, que Pablo y yo llevamos trabajando de socios como ya 13 años, desde el principio de todo esto. Y bueno, pues juntos hemos vivido muchas cosas. Entre otras, nos hemos especializado en muchas áreas cañinas, ¿no? Y entre otras, la detección. Nosotros hemos trabajado la detección de sustancias muy de cerca. Tanto es así que hemos entrenado a perros de detección en explosivos, que es bastante serio, ¿vale? No duro ni difícil, pero serio, porque ahí lo que tienes que trabajar es el compromiso del perro. Es decir, el perro no puede fallar, el perro no puede tener un mal día. O sea, si tu perro es detector de sustancias, pero en una modalidad deportiva, fantástico. Si detecta una sustancia en una modalidad de exhibiciones, fantástico. Si tiene un mal día, puede fallar. Pero si tu perro es detector de explosivos y tiene un mal día, te puedes cargar lo que haya cerca. Si tu perro da un falso positivo, puede inmovilizar varias unidades en una para detectar un explosivo que en realidad no existe porque ha dado un falso positivo. Si tu perro un día lo tiene malo y no detecta o descarta el olor, pues las consecuencias son peores aún. No, por lo tanto, es una de las modalidades que a nosotros más nos ha gustado, más hemos disfrutado y que realmente nos hemos especializado, aparte de que eso nos daba bien. Total, teníamos a un puesto belga malinois, como podéis imaginar, evidentemente, si hay que rendir, pues se elige al perro que mejor va a rendir de todos. Y era excepcional. Le preparamos increíblemente bien y estuvo a punto de ser un perro certificado. A un mes ya teníamos las pruebas de la certificación y ya teníamos un contrato en marcha en el puerto de Barcelona para que el perro sea detector de explosivos en los barcos del puerto de Barcelona. Esto íbamos a empezar a trabajar con él en septiembre. Dos meses antes, en julio, pues estábamos pendientes, pero llevábamos una vida normal y salíamos con todos los perros al campo. Salimos con nuestros perros, que eran siete más con algunos perros de nuestros amigos y clientes. Y en total yo salí ese día al campo, muy campo, muy lejos de la ciudad, con doce perros. Era la totalidad. Yo todos los días salía con los doce perros y ese día salí con doce perros. Y llamé a un amigo, un cliente, un amigo cliente que vivía cerca de mí y él trajo a, sumando a esos doce perros, él trajo a sus dos boxers, ¿bien? Éramos catorce perros. Cruzando uno de los ríos nos topamos con un grupo de vacas, ¿vale? Unas vacas de la zona que, por lo visto, pues no son del todo mansas, sino que era una especie de vacas en la que habían mezclado dos razas. Una de las razas que habían mezclado era mansa y la otra eran vacas bravas, por lo tanto eran vacas que, evidentemente, nosotros en ese momento no lo sabíamos, vacas un poco más, un poco menos pacíficas, digamos. Y una de las vacas debe ser que tenía un ternero. Total, la historia es la siguiente. Yo, evidentemente, estando con doce perros, de los que la mitad no son míos, me preocupaba mucho por los perros que no son míos. Aunque estuviesen trabajados por mí y eran cien por cien atentos a mí, yo estaba pendiente de ellos. Había perros de todo. Había perros muy mayores, muy senior, con artrosis, con perros cachorros, perros grandes, pequeños, o sea, había perros de todas las edades. O sea, éramos un grupo de perros, pues, grande y variado. Como bien imagináis, de todos los perros, de los que menos estaba pendiente yo, eran de los míos. Estas vacas, cuando cruzamos por ahí cerca, ya se quedaron mirando y avanzaron dos pasos. Y a mí eso ya no me gustó. Entonces, Ángel, que era mi amigo con el que yo salí en ese momento, en una de estas quiso cruzar por otro lado y una de las vacas, y yo me quedé con los perros, y una de las vacas al verle avanzó hacia él y metió una cornada hacia, o sea, justo había un árbol delante. Entonces, Ángel se quedó en ese árbol y la vaca le metió una cornada al árbol. Cosa bastante chunga ya, pero muy, muy chunga. Entonces, nos retiramos y dijimos, no, 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 ni de coña pasamos por aquí. O sea, es que ni arriesgamos ni nada. Y lo que hicimos es cambiar el rumbo. Cambiamos el rumbo, pero no sabíamos tampoco la magnitud de ese grupo de vacas. Por lo tanto, dimos una vuelta tremendamente enorme y los perros iban de puta madre a mi lado. O sea, iban geniales. Yo lo tenía todo como bajo control. Entonces, esto fue hace muchos años ya. Y bueno, pues, como bien os comentaba, estaba más pendiente de los perros que no eran míos que de los míos porque con los míos es muy fácil decir, hey, para acá y que todo el mundo te siga. Entonces, Metal, que era nuestro pastor Berga Marinois, este que os comento preparado en detección de explosivos, llevaba en la boca cuatro palos. Todos los que conocéis esta raza sabéis que es una raza pues con fuertes fijaciones y una resistencia tremenda físicamente, pero a nivel mental son perros de fijaciones y perros como para ellos el refuerzo objetual es lo puto más en el universo. Así que, pues, llevar cuatro palos en la boca es lo normal, ¿no? Y chicos, esta historia es un poco chunga, así que prepararos para una anécdota poco agradable. Las que vienen después son menos duras, ¿vale? Así que atención a lo que voy a contar. Este perro iba con cuatro palos en la boca, entonces de repente todos conseguimos cruzar todo el grupo social. Las vacas estaban como alguna, estaba incluso haciendo lo típico de como ya avisando de qué tal. Y nosotros conseguimos cruzar y pasar alrededor. Ya vimos que no hay más vacas y como que habíamos pasado todos. Estábamos como unos 100 metros más o menos ya. O sea, imaginaos, por ejemplo, las vacas están aquí y nosotros hicimos una rotación, o sea, como que rodeamos a las vacas y pasamos por aquí. Pues cuando estábamos por aquí, evidentemente, es el momento más tenso. Aceleramos un poco. Yo intenté tomar distancia para que nuestro lenguaje corporal también le dé a entender a la vaca que no queremos nada con ellas. Y, por supuesto, funcionó. Porque las vacas tienen una interpretación del lenguaje corporal igual que cualquier otro animal, a excepción de los humanos, que nos preocupamos más por las palabras que escuchamos, que por lo que el cuerpo del otro individuo nos dicta, ¿no? Pero yo cuando trabajo con animales me preocupo mucho por el lenguaje corporal y es algo que priorizo 100%. Y como tal, las vacas lo entendieron. Ninguna se giró detrás de nosotros. ¿Cuál fue mi error? Y digo error porque como profesional es algo con lo que yo me fustigo hasta hoy. Y no quiero indagar en este tema porque me cuesta recordarlo. Yo crucé con todos esos 12 perros, de los que la mitad eran míos y la otra mitad no eran míos, y cruzamos las vacas. Y las vacas se quedaron aquí cuando ya estábamos unos 100 metros detrás de las vacas, yo me relajé. Error, ¿no? Me relajé, avancé hacia adelante y en una de estas, cuando ya habíamos cruzado y ya de verdad pensé que el peligro está fuera, recalculé a los perros e hice una cuenta rápida. Y había, éramos 14 perros, yo conté y había 13 a mi lado. Entonces, me giré, ¿no? Lo típico de te giras para ver si el perro que falta está donde está, ¿no? Entonces, a la que me giré, vi a Metal, a nuestro perro, le vi volando y como a unos 3 metros del sendero y caer. Y le vi caer en el suelo, en el sendero, sin moverse. Y claro, era una vaca que estaba cerca, que le había metido una cornada en... Bueno, le había embestido una vaca y voló. Entonces, yo a la que me giré, ya le vi volando. Claro, me fui corriendo sin pensar mucho, la verdad, y me fui corriendo hacia él para cogerle. Y el perro estaba como con la cabeza un poco abierta, el ojo lo tenía afuera, estaba sangrando entero, por supuesto, tenía la mitad del cráneo abierta y todo por fuera. La vaca estaba por ahí cerca, pero yo de esto no me di cuenta porque le cogí rápidamente en brazos y lo que hice es lo que creo que cualquiera de nosotros haría, es sin pensar meter a todos los perros en el coche, quedarme con el perro en brazos y decirle a Ángel que nos vayamos al hospital veterinario más cercano. Entonces, bueno, pues de camino llamamos al hospital diciendo lo que ha pasado para que preparen un quirófano y todo eso. Fuimos con el perro, nos estaban esperando porque la verdad que esto es algo que os recomiendo a todos porque es un aprendizaje que yo me llevé, si hay algún accidente que ocurre, lo ideal es avisar y advertir al hospital al que os dirigís que vais de camino y que preparen en todo caso si hace falta lo que les haga falta para que la intervención sea lo más inmediata posible en caso de algo tan duro. Y nos fuimos, Ángel estaba conduciendo y yo estaba detrás en el coche y tenía metal en brazos y no quería mirarle mucho porque lo que a mí me preocupaba es que el perro cierre los ojos. Entonces yo intentaba mantenerle con la respiración, entonces yo le hacía metal y le hacía ruidos y el perro como que con una oreja sí que reaccionaba. Y yo en ese momento, como es tu perro y no tienes una visión demasiado objetiva del asunto, te centras en la esperanza de que no pasa nada porque el perro está reaccionando, entonces tú le mantienes con vida. Y total, voy a acabar porque me está costando contar esto, así que no voy a seguir contando lo que siguió ocurriendo en el coche que fue un poco más duro de lo que me parece, pero bueno, total, que el perro llegó al hospital, nos atendieron súper bien, llamamos al especialista de ojos y total, que el perro a las 48 horas murió. Evidentemente le dejamos allí, claro, los médicos vieron eso y dijeron, bueno, oye, las probabilidades de que esto salga adelante son el 1%, o sea, al 99% este perro no va a salir adelante, al 1% a lo mejor viene el oftalmólogo y a lo mejor hace algo, a lo mejor recuperamos, pero es que esto no hay nada que hacer. Y claro, yo veía al perro, yo le hacía ruidos en el coche, el perro reaccionaba con la oreja y yo decía, no, 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 y llamé a Pablo diciendo, Pablo, me ha pasado esto. Por cierto, con tu perro, aunque es el perro de los dos, pero Pablo fue el que trabajaba con él y Pablo fue el que iba a trabajar con él en detección de explosivos dos meses más tarde en el puerto de Barcelona, o sea, él era el guía oficial, ¿no?, legal. Y no piensas mucho, la verdad, y nos dijeron, a ver, es una factura esta, intervención son 4.500 euros mínimo y las probabilidades de que salga vivo son un 1%, pero la decisión es vuestra y claro, la decisión es que no, o sea, que no hay decisiones, sí. Y nos dijo, la médica fue súper maja, además nos dijo, oye, quizá no me estoy explicando, fue súper maja, la verdad, quizá no me estoy explicando, os quiero decir que en el remoto caso en el que este perro sobreviva, su sistema cognitivo está dañado, no tiene olfato, no va a tener vista, no va a tener oído y no va a tener capacidades motoras como las que tiene hoy, ni de puta coña. Y aún así dijimos que sí, ¿no? Bueno, lógicamente esa situación acabó como todos imagináis, el perro murió esa noche, ¿no? A la noche siguiente, a las 4 de la mañana, nos llamaron diciendo que el perro le ha subido la temperatura, le han sacado al patio, le están metiendo manguerazos para bajar un poco la temperatura, etcétera, y que, bueno, pues que no pinta bien, ¿no? Evidentemente les dijimos, mira, tampoco, es decir, yo que sé, haced lo que podáis y ya está, el perro murió en ese mismo momento. Os cuento esta anécdota porque para mí ha sido, ha habido cosas muy impactantes en nuestra carrera profesional, pero para mí esa fue impactante porque fue culpa mía, es decir, yo fui la responsable y lo que ocurrió en esa situación es que estando en el campo con tantos perros me preocupé por todos, menos por el que menos problemas daba a nivel de obediencia en este caso y Metal iba con 4 palos en la boca, iba detrás de mí completamente despreocupado, yo me desplacé de las vacas hacia allá y yo me fui para allá, estaban todos detrás de mí, el perro iba detrás de mí, lo que pasó es que mientras iba corriendo detrás de mí sin ningún problema se le cayó un palo de los 3. es un pastor belga marino y está hecho para que, ¿no? Entonces, claro, es su palo, no puede quedarse tranquilo perdiendo un palo, por lo tanto, lo que hizo es que iba corriendo, se le cayó un palo y en vez de seguir con 3 palos, en vez de con 4, se giró a coger ese palo y la vaca que había justo allí a unos metros tenía un ternero y claro, lo que os decía antes del lenguaje corporal, nosotros nos desplazamos todos y mientras las vacas ven que tú te desplazas no hay problema, pero si de repente el lenguaje corporal de uno de los individuos ya no es de me voy para allá, sino es de me voy para allá hacia ti, tu ternero, la vaca reaccionó. Entonces, métalela a un perro súper seguro de sí mismo y muy rápido y la rapidez le daba más seguridad, entonces el perro estaba tan seguro de que le iba a dar tiempo a coger ese palo que yendo a por el palo aún viendo a la vaca creía que iba a llegar a tiempo y él no cedió, no se achantó, digamos, por la vaca. Entonces, la vaca llegó, le envistió, le metió una cornada, le atravesó desde el ojo, le atravesó el cráneo y le lanzó por ahí por los aires y ya está. Y luego ya pues ocurrió todo lo demás. y esa situación a mí me... me... no sé, yo... eso fue un poco raro porque la verdad que no sé ni qué aprendizaje yo me llevé, pero vamos, el primero y más importante es que nunca te relajes, el segundo y más importante es que la vida o las situaciones son 100% imprevisibles y los elementos que influyen en una situación son tantos que tienes que intentar tenerlos todos en cuenta y cuanto más tengas en cuenta o más prevengas las cosas o más te asegures pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo con lo que... oye, por cierto, muchas gracias a todos los que estáis comentando por el apoyo y por vuestros comentarios y lo pasamos muy mal unos meses, o sea, de esto hace muchos años y a mí me... bien, es decir, bien, solo que en el momento no fue fácil para mí porque además te planteas muchas cosas, te planteas si tomas correctas decisiones, te planteas si realmente merece la pena seguir con ese tipo de vida o bueno, total, que yo me fustigue mucho tiempo con este tema y bueno, pues ese es como el primer aprendizaje, el nunca te relajes, el ten en consideración todos los elementos que hay en tu entorno y ten en puto cuenta cuál es el peor escenario al que te puedes exponer en una situación y tenlo en cuenta como si fuese algo real y algo posible eso es como con lo que me quedo de todo eso ¿no? de toda esa situación esa es como la primera canécdota que os quería contar ¿vale? con esto quería compartirlo con vosotros yo esta historia no es la primera vez que la comparto pero para mí fue algo muy duro y lo es hasta hoy entonces bueno yo lo tengo súper superado solo que pienso en él y Metal fue un muy buen perro yo me acuerdo que le llevábamos al centro cinológico aquí de Madrid al pardo donde están todos los guardias civiles con los perros operativos de la guardia civil que son todos maravillosos y yo me acuerdo que todos que nos llevamos muy bien con los guardias civiles aquí de Madrid y yo me acuerdo que todos nos decían que Metal es un puto Ferrari que vamos que nos lo querían comprar nos lo querían cambiar por otros bueno total que era genial le metimos mucho trabajo aprendimos mucho de detección con él porque fue un perro que venía adoptado venía muy intoxicado tenía de repente comportamientos que nos estropeaban sus comportamientos anteriores adquiridos por sus antiguos propietarios nos ponían nos hacían pues uno de los problemas que tuvimos son los falsos positivos Metal de repente cuando metimos las sustancias en detección de coches nos empezaba a dar falsos positivos y se sentaba donde no había sustancia entonces claro fue como un proceso muy chulo de averiguar cuál es el problema cómo están y le metimos muchas horas de trabajo entonces bueno pues eso es como la primera canécdota que os quería contar voy con la segunda canécdota que es distinta algo más graciosa vale pero en la segunda canécdota os quiero contar qué es lo que lo que ocurre cuando vivimos una situación con un perro y sin tener conocimientos nos genera un tipo de sensaciones y teniendo conocimientos nos hace saber otro tipo de cosas pues en este caso os voy a contar una canécdota en la que nos llamaron hace muchos años también de una familia de Madrid una familia muy adinerada que vivía en el centro de la calle de la castellana bueno tan adinerada como que tenían un piso en el centro de la castellana de varias plantas con un ascensor privado vale y tenían pues varias varias personas que les ayudaban a mantener la casa etcétera etcétera y teníamos un domicilio allí era una familia con niños pequeños entre otros un niño de 7 años y todas las personas que ayudaban en el mantenimiento de la casa como por ejemplo oye muchas gracias por los ánimos en los comentarios y siento el momento de moñas allí que me he marcado y he intentado cortar los los lloriqueos y seguir contando para acabar la historia vale no quería emocionarme de hecho antes del directo como sé cómo me pongo con esta puta historia he dicho decía a ver cuéntalo impersonal cuéntalo impersonal cuéntalo impersonal y al final es que cuando recreo la escena me vienen cosas pero muchas gracias por vuestra por vuestra por vuestro apoyo en los comentarios que os leo vale bien pues sigo entonces esta familia tenía varias personas que ayudaban en la casa entonces eran cocineros limpieza personas que se encargaban de los niños y todo eso total que en los domicilios esto fue guay ellos compraron a un beagle a un cachorro una cachorra hembra de beagle vale entonces con cinco meses cuando la beagle tenía cinco meses ellos nos contrataron porque la beagle se les estaba yendo de las manos se subía encima de las encimeras de los sofás destrozaba toda la casa mordía los tobillos y las manos de todas las asistentas de hogar de esa casa todas vale meaba y hacía caca por absolutamente todas las partes no permitía que nadie se mueva por ninguna zona de la casa escobas fregonas aspiradores todo eso estaba destruido porque la perra no permitía que nadie que nadie pues se moviera en esa casa al movimiento reaccionaba si nos llamaron cuando la cachorra tenía cinco meses por cierto si tienes un cachorro que te muerde las manos sin parar como este y quieres empezar a educarle sin cometer ningún error tengo una masterclass preparada para ti gratuita en la que vas a saber qué debes hacer en esta fase de vida de tu cachorro para tener a un adulto que se comporte así de bien como estos tres que ves delante pincha en este enlace y también te dejo un enlace en la descripción y fuimos allí a dar un par de domicilios en los domicilios lo que me gustó es que todo el mundo esta familia incorporaba a todo el mundo a las clases de adiestramiento de la cachorra a todo el mundo es decir estaban los padres todo el servicio de asistentes del hogar estaban todos los hijos y bueno y todo el mundo allí en la clase y fue gracioso porque evidentemente nosotros pues ya le vimos los humos a la cachorra era una cachorra con un temperamento exagerado para una familia de esas características exagerado o sea muy por encima de lo que esa familia necesitaba un nivel de energía excesivamente alto un temperamento muy alto la perra estaba desarrollando un carácter tremendo además era espabilada y bastante cabronaza ¿vale? y como tal se comportaba a diario entonces nosotros pues evidentemente a un perro que tiene tanto temperamento y que su vida va a ser familiar y que no debe mostrar ese temperamento hay que ponerle límites y trabajar mucho la comunicación para que la cachorra comprenda cuáles son las normas entonces era la reina del mambo Milaf totalmente ¿vale? totalmente la reina del mambo de toda la casa y ellos como tal la trataban por lo tanto fomentaban eso reforzaban eso y lo fomentaban más en el tercer domicilio en el tercer domicilio que dimos pasó una escena que a nosotros nos fascinó que todos se rieron pero a Pablo y a mí nos nos puso la mosca detrás de la oreja ya para ponernos serios tan serios nos pusimos y tan poco en serio se lo tomaron ellos que nosotros no volvimos a ese domicilio es uno de los muy pocos clientes a los que nosotros de forma activa decidimos no trabajar más por falta de comprensión por parte de ellos de lo que está ocurriendo no solíamos hacerlo que con nosotros solemos ser muy flexibles en los domicilios con nuestros clientes pero en este caso nos molestó mucho la condescendencia de esas personas cuando realmente estás contratando a un profesional y si no tuvieses un puto problema con tu perro no llamarías a un profesional pero si llamas a un profesional entiendo que es porque tienes un problema y hace el favor de escuchar porque cuando se te rompe una tubería en casa y llamas a un fontanero y te cuenta algo le haces caso y lo haces por lo tanto cuando llamas a un profesional porque tienes un serio problema con tu cachorro de 5 meses que te está amargando la vida a ti y a las 20 personas que vivís en casa hace el favor de escuchar y no poner por delante tus opiniones que no están infundadas en ningún tipo de conocimientos válidos sobre la perra en este caso bueno total al margen de esto que fuimos al tercer domicilio y ocurrió la siguiente escena nosotros les pedimos que durante las dos primeras semanas trabajen con la perra el vínculo que trabajen con la perra aquellos comportamientos o aquellas conductas que luego vamos a querer fomentar pero esas conductas de primeras hay que construirlas entonces les pedimos que trabajen juegos tanto interactivos como autorreforzantes es decir tanto juegos que tienen por medio que se involucren los miembros de la familia es decir que sean interactivos entre humano y ella y la perra como juegos que sean autorreforzantes para la propia perra simplemente para desgastar su energía entonces así estuvieron haciéndolo las primeras dos semanas llegamos y ellos nos dijeron si bueno hemos trabajado lo que nos habéis dicho sobre todo nuestro hijo de 7 años allí tal y cual pues nosotros dijimos vale podríamos ver un poco como se comunica cual fue el trabajo que hizo vuestro hijo con la perra y tal entonces fue chulo os lo cuento vale estábamos pues toda la familia estaba donde estáis vosotros y la asistencia del hogar que eran como 4 o 5 mujeres es que era un canteo y Pablo y yo estábamos aquí como si estuviésemos a vuestro lado y el niño estaba allí vale imaginaos el niño estaba sentado en el suelo imaginaos que así creo que así y tenía como 7 años y el niño lo estaba haciendo de coña o sea el niño era el mejor de toda la familia una mente de 7 años bajo unas pautas es completamente pura no tiene como mensajes intoxicados ni contaminados por lo tanto con la cachorra se comunicaba de coña entonces había un juguete por medio y el niño estaba así cuando la cachorra gruñía el niño la frenaba ¿no? y le como que relajaba un poco la diversión digamos y cuando la cachorra dejaba de gruñir el niño pues le le movía el juguete le quitaba carga corporal se ponía así o sea súper bien la perra tiraba hacia atrás se la soltaba se le soltaba el juguete y todo eso entonces de repente la perra se empezó a subir de vueltas y empezó a subirsele encima y a gruñir y el gruñido ya no era por juego era un poco más de reclamo del propio juguete ¿no? entonces el niño empezó a decirle no no súper bien o sea el niño lo hacía súper bien le decía no no y de repente la perra claro al intentar llevarse el juguete y reclamarle al niño el juguete y no acabar llevándoselo lo que hizo la perra es tirar del juguete fuerte ¿vale? al niño se le escurrió el juguete de la mano y la perra con el juguete se fue súper orgullosa hacia la madre ¿vale? y la madre desde su a ver desde su amor digamos o su inconsciencia sobre la situación o su falta de análisis de la situación evidentemente cuando la perra llegó hacia ella con el juguete la madre le dijo ¡ay qué bien que tienes tu juguete! reforzando el reclamo de atención en vez de el juego por lo tanto lo que ocurrió es lo siguiente la perra al llegar a la madre y verse acariciada con un refuerzo social lo que hizo es volver al niño imaginaros que el niño estaba aquí ¿no? entonces la perra súper orgullosa como un beagle con la cola tiesa como un palo se acercó hacia el niño y hizo pum se subió encima de él levantó la pata como una hembra hizo ¡pac! y le meó encima ¿vale? claro todo el mundo como que se alertó pero de risas en plan ¡hostia! ¡hostia! bueno hostia allí nadie decía hostia ¿vale? allí todo el mundo decía lo que sea lo que sea pijis luego claro decían ¡qué fuerte! y se medio reían ¿no? y claro Pablo y yo nos quedamos flipados con una cachorra de cinco meses marcándole a un niño después claro pero en la escena o sea después de toda la situación era lógico entonces claro nosotros dijimos ¡Dios! y la perra después de marcar al niño volvió a la madre y la madre la fue a tocar como siempre como hacéis todos desde la puta inconsciencia que es que tenéis la manita más suelta que la hostia macho en el peor momento entonces claro la madre fue como no sé qué coño queréis hacer en ese momento pero es como si quisierais de repente tranquilizar a la perra o decirle ¡oye! eso no se hace con este tono y con una caricia claro la perra nosotros al ver la caricia dijimos ¡no la acaricies! ¡no la toques! ¡no le prestes atención ahora mismo! ¡llévatela! llévatela ahora mismo a su sitio a ese parquecito que tenéis diseñado por un arquitecto de interiores para la perra llévatela allí y guárdala allí ¡oh! y la mujer se escandalizó pero bueno ¿cómo que la voy a guardar si estaban jugando? y nosotros ya pero la ha marcado es decir nosotros empezamos a intentar explicarle la situación de escucha lo que ha ocurrido es lo siguiente la perra ha dejado de jugar con el niño y ha empezado a reclamar el juguete ha empezado a tirar con mucha más intensidad y sacó el juguete de la mano de tu hijo llegó a ti orgullosa tú sin quererlo le reforzaste esa chulería y volvió la perra y entonces marcó a tu hijo es un marcaje no es que se estaba meando pobrecilla no la hemos sacado o sea la perra se acercó con la intención se subió encima de tu hijo levantó la pata y le echó un meo o sea refuerza eso con cinco meses en un beagle con ese temperamento y verás la puta risa que te va a dar dentro de cuatro meses con la tontería bueno más o menos así porque en los domicilios todo esto de primeras en las primeras clases luego yo me cebo pero en las primeras clases somos mucho más informativos que digamos de hazlo bien y la mujer no lo entendía entonces como que se indignó porque tenía que guardar a la perra cuando en realidad nos estaba enseñando cómo de bien juega su hijo y claro yo le intenté explicar digo escucha son dos situaciones distintas tú me puedes enseñar lo bien que habéis trabajado el juego y lo bien que está jugando tu hijo con la perra pero en la circunstancia que hemos vivido hemos vivido una actitud de la perra que no debe pasar desapercibida sino que en ese mismo momento a la primera que se da esa situación debe tener un aprendizaje en el cerebro de la perra a nivel cognitivo a nivel de proceso de aprendizaje esa perra tiene que entender que esa actitud no es la que aquí se exige de ella ¿no? ni que se le permite evidentemente bueno pues la mujer como que se medio indignó ¿no? ahí con esa movida que yo decía maravilla entonces bueno intentamos acabar la clase ella luego quiso seguir porque claro ella dijo no 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 porque queremos seguir enseñándolos y tal y claro Pablo dijo ya no hay nada más que hacer aquí si no quieres guardarla Pablo es que es súper diplomático y encima da muchas opciones que yo ahí soy un poquito más tajante pero Pablo le dijo mira si no quieres guardarla en su sitio después de la escena que ha ocurrido y de lo que te hemos explicado no hay problema nos vamos a la calle entonces la mujer dijo vale espera que me llevo las salchichas entonces le dijimos vamos a ver no puede haber salchichas no puede haber refuertos no puede haber nada de eso si tu hijo hoy le mete cuatro puñetazos a su hermano pequeño y tú después le dices ay no se puede hacer eso pero haz las maletas de inmediato que nos vamos a Disneylandia ¿qué cojones de aprendizaje se lleva tu hijo después de eso? que es lo mismo que estás haciendo entonces ahí entró un poco el ego en juego y esto ya son cosas personales entonces claro nosotros dijimos ay Dios es que claro no hay mucho que hacer es decir nosotros no tenemos mucho que hacer aquí porque cualquier trabajo que realicemos con esta perra que no tenga frutos ni efecto en un futuro deseado por ella a nivel egocéntrico va a ser nuestra culpa así que decidimos no trabajar con esa familia les dijimos exactamente el motivo por el que no trabajamos con la familia o sea se lo dijimos todo pero dejamos de trabajar con esa familia y el aprendizaje que yo saqué de ahí es enfocar un poco de otra forma los domicilios y lo que hicimos es a partir de allí hacer como muchas más analogías es decir desde ese domicilio nosotros intentamos explicarle a la gente porque nos dimos cuenta que la humanización prevalece en nuestro cerebro como seres humanos antes que la comprensión del perro y no porque somos unos inconscientes o porque somos gilipollas o porque somos egocéntricos que también pero no tanto por eso sino porque es difícil empatizar con algo que tú no has vivido y nosotros nunca hemos sido perros nunca hemos estado en una posición en la que todo nuestro entorno entero es incomprensible para nosotros por lo tanto lo que hicimos es intentar enfocar los siguientes clientes y domicilios desde una perspectiva muy distinta usando muchos ejemplos usando muchas analogías pues por ejemplo esta analogía que os conté del tema del niño con el otro niño y que luego tú para digamos como consecuencia de un acto violento de tu hijo hacia otro hijo que tú le digas que haga las maletas de inmediato porque nos vamos a ir a Disneylandia o sea nos pareció como una ejemplificación bastante buena para que las personas comprendan que es lo que ha ocurrido en esa situación y que esa situación debe tratarse que no es una situación que uy le ha echado un meo y que fuerte que ha pasado que jiji venga pero ya ahora vamos con otra actividad sino que hay como una complejidad de un encadenamiento de situaciones que al perro también que el perro no es gilipollas o sea que el perro no entiende nuestro idioma pero entiende nuestro lenguaje corporal mejor de lo que nosotros nos entendemos con nosotros y entiende mejor las consecuencias de las situaciones que ocurren mejor que nosotros por lo tanto pues ese fue como nuestro segundo aprendizaje ¿vale? decidme en los comentarios que os están pareciendo estas dos anécdotas y sobre todo si os están sirviendo para algo si hay algo de lo que os estoy contando que os sirve porque nosotros como profesionales cañinos nos exponemos a estas situaciones a mí me hacen ser mejor profesional a mí me hacen entenderos mejor explicaros las cosas mejor y al final conseguir mejores resultados entre vosotros y vuestro perro ¿no? uy Víctor Montaño pregunta ¿cuántas veces te ha mordido un perro? mira esto es muy interesante muchas muchas muchísimas y sobre todo al principio al principio me llevaba muchos bocaos porque no huía de las situaciones me exponía a ellos y además con muchas ganas y tengo o sea todas las manos las tengo llenas de cicatrices y sobre todo la derecha que es como la que con la que más manejo y bloqueo a los perros muy agresivos aquí tengo bueno visibles visibles tengo nueve cicatrices en la otra visibles tengo cuatro por aquí pero últimamente no me no me expongo tanto es decir esto lo aprendí también de un de un de un formador de un adiestrador cañino instructor que para mí de España es uno de los mejores y le amo o sea aprendí de él un montón y aprendí de él y él me decía eso dice es que con la edad Danica evitas los conflictos porque con la emoción del principio te expones a los conflictos y los quieres tratar pero con la edad aprendes a directamente evitarlo uno porque pasas y porque entiendes que con ese conflicto o sea que lo puedes solucionar de otra forma porque también como que te da más pereza exponerte a una situación de tanto riesgo y dos eso puedes hacerlo porque con la edad y con la experiencia tu ojo se afina mucho y puedes prever un ataque mucho antes de lo que podías de lo que lo hacías antes y a mí me ha pasado eso tal cual lo dijo él me lo dijo hace como ocho años si hace muchos años y yo en ese momento no lo entendía porque yo era la típica de pues a mí un perro se me tira y lo lucho le bloqueo le sujeto le impido que me muerda pero bloqueándolo sin embargo claro tiene razón que ahora con la edad o sea con la edad con la edad me refiero con los años de experiencia anticipas mucho antes un ataque pero mucho antes o sea yo estoy viendo un ataque no sé 15 20 segundos depende de depende de la situación vale si depende de la situación pero puedo prever un ataque minutos antes de que ocurra y ahí es cuando empiezo a trabajarlo por lo tanto no es que evite el la agresión perdón no es que como te lo digo evito precisamente la agresión pero evito de que ocurra no evito luchar contra una agresión sino evito que la agresión ocurra a mí en general me divierten mucho más los casos de agresividad de sobreexcitación incluso de ansiedad que por ejemplo casos de inseguridad o de miedos porque no no me estimulan tanto o sea se me dan mejor quizá no tengo tanta paciencia por ejemplo en nuestro equipo Sara y Zazu que son las dos chicas que trabajan con nosotros y que le dan soporte y seguimiento a nuestros alumnos del programa 360 ellas dos se les da muy bien los casos de inseguridad y de miedo porque tienen mucha paciencia van muy poco a poco yo soy muy así entonces si me tengo que exponer a un caso de miedo lo hago lo trabajo fenomenal pero no lo disfruto se me da bien trabajarlo pero no lo disfruto me aburré como profesional me refiero entonces lo trabajo si hace falta pero prefiero que lo trabaje una persona que no solo consiga resultados sino que aparte de eso lo disfrute así que eso vale pues quería ir con la siguiente siguiente canécdota y esta está un poco enfocada a cómo de inconscientes somos los humanos cuando no tenemos ni idea sobre perros esto me pasó hace unos años cuando Pablo y yo tuvimos como dos o tres años que dejamos de hacer domicilios exhibiciones clases clases extraescolares dejamos de hacer todo eso nos cansamos mucho de movernos tanto y decidimos en casa trabajar a los perros entonces hubo como como oye me estáis en el chat que parezco una chavalina y muy bien así debe ser y ah por cierto agradezco a Instagram por estos filtros que saca tan maravillosos que me hacen parecer una chavalina a ver venga tonterías aparte siguiente canécdota esto me ocurrió hace unos años cuando estábamos Pablo y yo durante dos o tres años nos enfocamos al trabajo en estancia quisimos probar este formato de trabajo con los perros para ver cómo funciona cómo reaccionan los perros cuáles son los resultados finales etcétera trabajar con los perros pero en estancia entonces las personas nos llamaban con un problema de comportamiento del perro y nosotros decíamos fantástico no hay problema podríamos hacerlo en nuestra casa es decir sería un adiestramiento en estancia nos traes al perro el perro está en nuestra casa seis semanas es decir eran cinco semanas pero nosotros siempre una vez que el perro estaba hecho de forma gratuita regalábamos la sexta semana porque el perro ya estaba construido y a nosotros ya estaba acoplado a nuestras rutinas acoplado a los demás miembros del grupo social que había en casa y con una obediencia avanzadísima por lo tanto nos hacía caso a la primera o sea el perro estaba integradísimo en casa y no nos daba más trabajo por lo tanto esa sexta semana la regalábamos porque sí que queríamos que en el cerebro del perro la información y los recursos se asienten y se anclen en la memoria a largo plazo pero como no nos suponía más trabajo pues la regalábamos pero bueno el adiestramiento en estancia eran cinco semanas más esta gratis y las personas nos dejaban a los perros y bueno pues eso y hubo un perro de unos feriantes de Valladolid que nos trajeron a su perro era un cocker un cocker gris y blanco ¿no? y súper movido bueno como todos los cocker evidentemente y un cocker muy activo pues lo típico muy desobediente muy tratada lo típico de un cocker entonces le sacamos como a los cinco o seis días salimos con todos nuestros perros y con este al campo un campo una esplanada súper grande con un cambio de rasante es como un micro valle un valle chiquitito pero era una esplanada tenía como una pequeña ni siquiera era una cuesta era como un desnivel hacia abajo y luego seguía pues otro campo y de esto que yo estaba con todos los perros y sabéis que yo los paseos con nuestros perros los hago por fases hay cuatro fases de paseo el paseo gregario el paseo de socialización el paseo de libertad total y la fase interactiva de hacer algo muy concreto pues o conmigo o con algo o una petición es decir diversión más guiada pues en la fase de libertad estábamos en ese campo pues libres cada uno a hacer lo que le da la gana los perros se dispersan siguen sus rastros siempre estamos pendientes de ellos pero bueno era un campo muy grande pero vayao porque son fincas de estas de ganado vayadas pues debe ser que había dos mujeres allí domingueris y sí 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 más y jubiladas buscando hacer una buena acción del día y claro este perro al ser cocker y ser bastante desobediente no tenía ningún tipo de apego evidentemente hacia nosotros pero tampoco habíamos construido aún el vínculo entre los dos entonces el perro tomaba distancias sin estar preocupado por nosotros mientras no le llamáramos porque con siete días los perros ya en nuestra casa si venían a la llamada total que el perro se fue allí investigando un rastro y de repente pues desapareció claro yo imaginaros mi cara o sea vamos yo me quedé como dije me cago en la puta que el perro no está que claro que se ha escapado que yo decía se ha escapado pero no nos han o sea no nos han dicho que es escapista es decir nosotros hacemos un estudio previo al caso cuando viene a nuestra casa coño nosotros conocemos a ese perro cuando viene hacemos doscientas mil preguntas para saber qué le pasa al perro y luego hacemos un estudio en casa sobre el comportamiento del perro etcétera entonces nunca nos dijeron que es escapista sí que es desobediente pero no que es escapista son dos cosas completamente diferentes y nosotros preguntamos específicamente por eso y claro estuve tres horas buscando al puto perro de esto que de repente me llama un teléfono y lo cojo y eran los propietarios de ese perro desde Valladolid claro me dijeron oye Anika ¿qué pasa? digo hostia pues justo me llamas porque el perro no está entonces estoy buscando al perro entiendo que me llamas porque está en algún sitio que no sé cómo pero vamos que está sí 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 dice sí 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 es que me acaban de llamar de una clínica veterinaria de Miraflores que el perro está allí que se lo han encontrado dos mujeres y que el perro está allí digo vale pues voy a por él luego te llamo luego te llamo y te cuento pero voy a por él ahora mismo vale pues pum me fui a la clínica y había pues dos mujeres allí diciendo es que claro pasamos por el campo y vimos al perro y claro se nos acercó y claro pues yo creía que estaba abandonado yo creía que estaba abandonado que yo de verdad claro yo estaba ya estresada porque el perro no es mío tampoco es tuyo por cierto ¿vale? y si te encuentras a un perro en el campo y le ves feliz gordo sin ninguna señal ni de estrés ni de intimidación ni de perdido ni de disperso ni de cojones o sea no sé no te pido que le dejes allí no te pido eso pero coño una voz asómate para ver si hay alguien en ese campo no te lo llevas ahí al coche y a la clínica madre mía vale pues ya está entonces total que le recogimos entonces allí yo sí que aprendí que no puedo dar por hecho las cosas igual no puedo pensar que todo el mundo actuaría como yo y allí cada vez en mi profesión me he ido haciendo más previsiva o sea más como prever todo lo que puede aunque sean situaciones abstractas yo siempre tengo en cuenta que va a pasar lo más puto raro que te puedas imaginar lo más raro entonces claro es claro es que para mí es imaginable porque yo a mí esto sí me ha pasado es decir yo he estado un montón de veces en el campo me he cruzado con un perro y he tenido el detalle de mirar tirar un silbido yo que sé quedarme allí un rato siempre ha acabado apareciendo alguien a los dos minutos a los tres no más porque tampoco no más pero a mí no se me ocurre ver a un perro en medio de un campo y sin más llevármelo al coche o sea no sé a ver pero no lo veo mal es decir no lo veo mal solo que lo veo como un poco no sé poca consideración ¿no? bueno total pues eso que al final pues lo que aprendí es que no todas las cosas que hago yo o que haría yo en una situación las demás personas también lo van a hacer de esa forma porque cada uno tiene sus circunstancias cada uno tiene sus ganas de hacer la buena acción del día sea mejor o peor más coherente para mí o menos pero bueno cada uno tiene sus argumentos entonces esa situación me pasó y me hizo sentir un poco rara la verdad si os soy sincera porque no fue simplemente el hecho de luego hablé con los propietarios súper bien con ellos bueno todo bien porque yo tengo la suerte de que la verdad que todos los que nos seguís debe ser que al final encajamos los perfiles ¿no? mi forma de hablar mi forma de ser os hace sentir más a gusto o menos a gusto entonces hacemos un buen filtro todos los humanos con nuestros amigos con trabajo con tal menos con la familia pero bueno hacemos un buen filtro entonces yo tengo la suerte de que todas las personas que nos han contratado es porque previamente por teléfono les ha dado buen rollo nuestra forma de ser por lo tanto pues de alguna forma encajamos he tenido mucha suerte con los clientes porque esto fácilmente podría haber acabado porque no es decir yo te doy a mi perro firmo un contrato te pago por cuidar al perro y de repente el perro está entre comillas perdido en una clínica veterinaria porque se la han encontrado dos personas es decir esto si podía ser un motivo de denuncia ¿no? y claro a mi esas cosas son las que digo joder que suerte tengo pero y si me toca alguna vez una persona pues que bueno tiene otro tipo de forma de pensar y al final tenemos un problema es un problema ¿no? así que nada esto me hizo aprender muchísimo pero muchísimo y simplemente pues darles la libertad a nuestros perros de una forma distinta o sea observar el entorno y a lo mejor no darles la fase de libertad en un entorno en el que yo pierdo el campo de visión sobre los perros por mucho que me guste o por mucho que lo que sea ¿no? bueno pues darles una fase de libertad teniendo en cuenta que nunca sabes lo que hay detrás de esa esquina que no estás viendo lo que hay ¿no? a lo mejor hay cuatro tigres hambrientos al acecho de que aparezca algo ¿no? pues yo que sé pues por lo visto ya después de todo es posible eso es un poco lo que os quería compartir con esta anécdota que para que veáis que una situación que no es un problema que es completamente normal y natural para ti para el perro y con el que estás se vuelve un serio problema o un potencial serio problema porque puede traer muchas consecuencias ¿no? entonces yo allí aprendía de verdad imagínate lo peor que puede pasar así que hoy también como que hago un reclamo hacia todos vosotros de si vas a hacer una cosa con tu perro imagínate qué es lo peor que podría haber pasado tenemos una pregunta de Ana ¿cómo hubieras reaccionado si tú hubieses sido la familia de ese perro? sí yo esto lo he vivido y bueno en mi caso en mi caso yo soy bastante despreocupada con eso porque yo sí confío en el sentido común de todos los demás y comprendo muy bien que los accidentes pasan yo después de todo esto tengo en la cabeza que nadie tiene la culpa de nada porque yo me siento culpable por muchas situaciones por las que hemos pasado y sois vosotros y mi entorno los que nos dicen Anika es que te ha pasado a ti y me podía haber pasado a mí que no es que tú hayas hecho nada para que haya pasado esto que es que es un puto accidente es que puede pasar y no va a dejar de pasar porque porque esté yo en vez de tú entonces no es culpa tuya pero claro cada uno lo vivimos con nuestras propias cosas pero bueno nosotros en su día como profesionales tuvimos un servicio que lo llamamos jornadas de socialización con perros y había muchas familias por ejemplo con hijos que decían yo quiero un perro mis hijos quieren un perro pero no confío del todo en que vayan a ser responsables con las salidas etcétera no sé cómo serían nuestras rutinas diarias por lo tanto no sé si quiero un perro entonces no sé si me podéis proporcionar un perro durante un tiempo y nosotros hacíamos eso ofrecíamos a nuestros perros a las familias después de una cualificación evidentemente un mini estudio y ofrecíamos a nuestros perros a esas personas cediéndoles al perro durante 3, 4 dependiendo de la familia ¿vale? semanas y a mí muchas veces nos han llamado diciendo hostia ha pasado esto el perro está cojo el perro se ha le han mordido y tiene esto y lo otro a mí la verdad que me ha parecido que yo que sé es que yo lo veo de otra forma para mí son recursos que adquiere mi perro sin estar yo tiene que aprender a resolver una situación sin tener mi guía y tener que guiarse por otras personas con una comunicación distinta y una forma de resolver las cosas distinta y todo eso y a mí a ver no es que me haya gustado que a mi perro le hayan metido tres bocados pero realmente si es una herida superficial y el perro no tiene ningún problema a mí no me ha importado nunca nunca cuando ha pasado y me gusta además creo que todos pasamos en la vida por situaciones que no son fáciles de gestionar ni fáciles y desde luego no las elegiríamos pero yo no conozco a ninguna persona que haya tenido una vida de rosas pisando pétalos entre mariposas no conozco a nadie lo normal es que cualquier persona que conoces a nada que indagues preguntes acabe contándote que lo ha pasado putas en algún momento de su vida y si no ha sido así está a tiempo es decir que creo que la vida es un equilibrio increíble y muy bien controlado y muy bien implementado y es algo que no depende de nosotros entonces nunca vas a estar 100% de felicidad en todas las áreas de tu vida sin problemas porque eso no existe y bueno pues cada uno vivimos nuestros problemas de los que aprendemos y que nos equilibran un poco los momentos de felicidad bueno esto es una filosofía una ideología muy personal oye somos cinco en este vídeo y los cinco estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo que por cierto es súper molón igual de molón que este que has visto o más así que pínchalo para verlo y los cinco